Hoy día nos vamos a comprar una cámara, gente. Para mejorar la calidad del canal y también de la cuenta en general. Estoy viendo cámaras por más de un año ya, que vengo pensado comprarme una cámara nueva y finalmente la cámara como de mi sueño, que me conviene más el precio y el carriazo de toda la imagen y vídeo, la pillé en Rancagua. Y si ustedes conocen los memes de Chile, se cuenta que Rancagua no existe. De algún modo voy a ir como a Condo, a una ciudad ficticia, imaginaria, será real. Les voy a mostrar gente lo que llevo para el viaje, el visito, siempre algo donde anotar, porque se me ocurre una idea virtuosa que va a cambiar la historia de la literatura y la escritura. A mí llevo un libro compañero de viajes, en este caso para estudiar post-it, lentes y unos par de escrituras. Son mis basics, basics del Capitán Neo. Cortecito Cortázar, voy medio atrasado. Hoy día les presento este blog, hace muchísimo tiempo que no bloqueaban. Vamos a tomar micro para llegar al terminal. Dios quiera que todo salga bien. Hoy día también se viene reseña, barra análisis, barra reflexión sobre un libro que me he estado leyendo a petición de mis estudiantes que se llama Mala Onda. Bueno, Mala Onda es un libro de Alberto Fuguete, un escritor chileno, y es muy solicitado este libro en los colegios, liceos del país, Chile. Creo que por dos grandes razones. Bueno, tres. La primera tiene que ver con el lenguaje que se utiliza. El segundo tiene que ver, yo creo, con el contexto histórico, social y político de que ahora militar es un tema recurrente en la literatura chilena y en la ficción en general. Y el tercero es la juventud. Es como se concibe la juventud en la historia de Mala Onda. ¿Aló? Sí, gente. Hoy día les voy a hablar de Mala Onda. Respondamos a la pregunta de qué trata el libro. El libro sigue los pasos de un joven llamado Matías, que como describe el libro está en cuarto medio, espero no equivocarme del apellido. Un poco de su descripción es, de su descripción estatus socioeconómico, tiene plata. De hecho, a medida que lo iba leyendo, me ponía en el lugar de mi yo de cuarto medio y no me podía sentir menos identificado. El tipo salía cuando quería, podía conducir el auto del papá. Iba si quería una casa, esa reiñaca que tenía en una cabaña, tenía billullo. ¿Qué es lo que pasa? Que Matías está inundado de lo que aquí en Chile llamamos Mala Onda. Bad Wave. ¿Qué carajo es Mala Onda? Mala Onda es como una atmósfera negativa, mala, pesada, densa. Y podemos ocuparla en distintas frases. Cuando alguien nos tira un chiste pesado, que no cae muy bien, que nos incomoda, esa persona fue Mala Onda. Mala Onda puede ser también una alienación del mundo, como que uno se siente fuera de él, como un tipo extranjero, un pez fuera de la pecera. En un momento, el protagonista, Matías, está conversando, no sé si con un barman, al que Matías le llamaba El Paz, y él le hablaba de un cantante que decía que se sentía solo cuando estaba acompañado. Y Matías se sintió identificado. Por primera vez, vemos a un personaje que ve su vida o ve un parecido con su vida en otra persona. ¿Cuánto costamos que llego hasta la cima? Voy ya. Aunque me roben el celo, voy a intentarlo. No se pudo. La cuestión es que por mucha plata que tenga Matías, gente, por muchos lujos que se pueda dar y lugares a los que pueda salir. Algo le falta, un no sé qué. Además que algo muy importante del libro es que el protagonista se droga mucho. Y esta razón de intentar evadirse por medio de la droga, podemos irla interpretando en el texto por muchas cosas. Primero y principal por un deseo de validación. Y es que, claro, uno cuando va creciendo, quiere integrarse en un grupo, quiere identificarse con un conjunto de personas con determinadas características que ojalá sean afines a las de uno. Pero antes de eso, uno tiene que sentirse como pez fuera del agua muchas veces, que no está encajando completamente en el grupo. Entonces, a veces, uno hace cosas que realmente no quiere al 100%, justamente para que el grupo que están a mi alrededor me validen. Es como cuando hay un rito de iniciación en una tribu. De algún modo, así está Matías. No sabemos cuál es este grupo social del que quiere validación. No sabemos si son sus amigos, si es la chica que le gusta, que es Antonia, o si es el mismo. Pero a alguien le quiere demostrar algo. Es una cuestión de identidad al final. La identidad es una moneda de dos caras. Para identificar, no necesitamos saber las cosas que tenemos en común y las cosas que nos difieren de otras. Y ahí entraron un montón de clasificaciones. Gustos musicales, gustos de la ropa, pensamientos, filosofía, creencias, etc. Matías está buscando eso. En alguien o en algo. Ah, me faltaron otras razones. Como que andé mucho en el sentimiento de validación. Pero también hay otras razones por las que parece ser que se intenta evadir. Y es que no quiere estar consigo mismo. No quiere estar solo con sus pensamientos. Entonces intenta alejarse de ellos, drogándose, escapando del mundo real. Y vivir en un mundo que no existe finalmente. En un mundo alternativo, dado por las drogas. Y eso es bien triste. Y a veces uno lo pasa, pero no necesariamente con la droga, sino con otras cosas que son como nuestro, nuestra salida. Siente, ya llegué. Ya compré la cámara. Cuando pueda hablarle, les cuento más, ¿ah? Porque ahora termino complicado. Pero qué veis, ¿y ese paisaje? Qué lindo. Algo de lo que me di cuenta aquí en Rancagua es que la entrada es muchísimo más hermosa que la de Talca. Y eso que en Talca hay cosas, hay escuelas de arquitectura en la carrera de la UTAL, de la Autónoma y de la UCM. No hay tanta cosa. No sé, yo encuentro que hay cosas, pero no así como en la entrada, o así como para que atraiga el turismo. Falta aumentar la belleza de Talquita en la entrada, por lo menos. Faltan bellezas. Lo estás tú. Mira, este es el terminal, gente. Ahí no sé qué dice, ¿ah? Te alcanzaron a leer mejor que yo, pero es un leóncito ahí. Quedó pendiente hablar del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje que se utiliza en Mala Onda es coloquial, juvenil y sobre todo posee una marca temporal y de un estatus o una clase social diferente. Porque los hablantes del texto de Mala Onda están en una clase social, digamos, media-alta. Alta. Y encima, estamos hablando de 1980. O sea, hay palabras como total, cantidad, palabras hondas, que no se ocupan actualmente, ni siquiera en el coloquialismo, en el chilenismo actual. Ahora yo diría que las palabras que se utilizan en Chile, comparadas a las de antaño, vienen del contacto con otros modismos también. Igual el lenguaje crea identidades e identifica a las personas. Es decir que cuando escuchamos hablar a alguien, de una determinada manera, nosotros lo encasillamos en un grupo. Que sea social, sea religioso, laboral, etc. Es decir que la lexicología, o el vocabulario que tiene una persona, nos permite identificar de dónde es, qué trabaja, de qué zona, muchas cosas. Suscríbete, gente. Si hay algo que se me estaba quedando en el tintero, y es este juego entre la imaginación adolescente y la realidad. Que la encontré muy parecida como a la narración de Malena de Giuseppe Tornatore, esta película. El protagonista iba describiendo cosas que le iban pasando a él, pero también iba describiendo cosas que él estaba imaginando que le estaban pasando o que él como proyectaba a futuro. Era como soñar despierto, que también pasa mucho esto en la película La increíble vida de Walter Mitty, donde está en una situación real y de pronto como que viaja a algo imaginario, como a lo que él hubiese querido que pasara en ese momento. En la narración también encontramos eso, como la mezcla entre lo real, entre comillas, porque en la ficción no podemos hablar de realidad y de lo imaginario. En la propia ficción encontramos como la división de esos mundos. Igual la lectura es bien rápida porque las cosas que van pasando se van terminando en capítulos muy breves. Entonces, como tiene harto capitulaje, por decirlo así, el libro, uno siente que va viendo la vida de Matías demasiado, como si fuera un blog diario de las cosas que van pasando. No siento que sea una novela como compleja, pero sí la encuentro necesaria para la comprensión de la idiosincrasia chilena. La gente, he venido a invadir la pieza de mi hermano para mostrarles la cámara que compré. Es una Sony One. ZB-E10. Le quiero irse a la caja. Tiene su microfonillo, y acá, bueno, estoy grabando. Tengo un sticker de Ibai que me regaló un estudiante. Y el otro también de físico-culturismo. Bien, gente, para cerrar lo que es el video de Mala Onda. El protagonista, Matías Vicuña, tiene un desarrollo de personaje. En cada capítulo vemos como su decadencia, pero también hay un punto en donde debe confrontar su realidad, como en la vida. Llega un momento en el que nos damos cuenta de que estamos equivocados, estamos caminando en círculos, estamos perdidos. Eso le pasa a este personaje. El final es abierto. No sabemos lo que pasa o pasará con Matías. Aún sigue sin resolver sus conflictos internos. Y eso refleja la constante búsqueda que se tiene cuando uno es joven, de la propia identidad. Y yo diría que no es solamente una pregunta netamente de la adolescencia o la juventud. Diría que a lo largo de toda la vida tenemos una duda regalona, que es el quién soy. Sólo que con el tiempo, y ya que no le logramos dar una respuesta completa, vamos olvidando esa pregunta. Nada más. Filosofía, psicología o literatura por hoy. Espero que les vaya bien. Saludos a mis estudiantes que me hicieron leer este libro. Nos vemos hasta el próximo puerto. Chau, chau.